Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén mientras caminaba por el templo los sumos sacerdotes y escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio autoridad para hacerlo Jesús le respondió yo también quiero hacerles una pregunta si me responden le diré con qué autoridad hago estas cosas díganme el bautismo de Juan el Bautista venía del cielo o de los hombres ellos se hacían este razonamiento si contestamos del cielo él nos dirá porque entonces no creyeron en él diremos entonces de los hombres pero como temían al pueblo porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta respondieron a Jesús no sabemos y él le respondió yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos se dan cuenta este juego aquí muy interesante hoy en este evangelio como se nos presenta un Jesús que también actúa pero para que nos demos cuenta de cómo nosotros somos en ser sinceros o no sinceros en nuestro relacionamiento y en nuestro diálogo porque por una parte ciertamente que Jesús está actuando de acuerdo a ese mandato de Dios Padre y lo que dice al inicio después de haber expulsado a los vendedores del templo se está refiriendo directamente a ese trabajo importante de dar a entender que todo lo que es los sacrificios todo lo que es el antiguo testamento ha pasado de lado o sea es Jesús el nuevo holocausto es Jesús el nuevo sacrificio es Jesús la víctima que se ofrece entonces para purificar a los pecados pero claro aquí entonces enseguida es cambiar toda la ley es cambiar toda una estructura mental es cambiar la forma de relacionarnos con Dios o nos quedamos simplemente con un aspecto ritual a la opción de la verdad del ofrecer holocaustos de toros, de ovejas, de palomas o verdaderamente entendemos y damos este salto cualitativo y entendemos cuál es el mensaje de la salvación y es ahí donde va a entrar directamente su evangelio pero viene la segunda parte no es fácil aceptar queridos amigos la propuesta del evangelio y la propuesta de esta víctima que se ofrece por nosotros Jesús que se ha ofrecido con su muerte en la cruz ¿por qué? y porque justamente nos va a llamar al cambio y nos va a llamar a dejar todos nuestros propios intereses es mucho más fácil ¿verdad? ofrecer entre comillas sacrificios externos que ofrecer a través de Jesucristo con su muerte y con su cruz lo que nos está pidiendo es decir vivir su evangelio vivir la propuesta de Dios y entonces por eso lo primero que hacemos es cuestionar y decimos ¿con qué? ¿con qué autoridad? ¿má bien de la yuhanguare oré la orero cambian a ha? esa es la pregunta clave ¿quién eres tú? para decirnos que nosotros tenemos que cambiar que nosotros tenemos que ser diferentes que tenemos que aceptar tu evangelio es decir tenemos que aceptarte a ti que te has entregado por nosotros que has muerto en la cruz por nuestra salvación que significa generosidad total ¿con qué autoridad? y le dicen directamente y viene la tercera parte ¿verdad? después de hacer estas preguntas de haber cuestionado a Jesús y aquí nos está quitando por decir así la máscara de nuestras mentiras porque enseguida cuando le dice díganme el bautismo de Juan Bautista venía del cielo de los hombres y viene la paradoja para ellos si le decimos que eso es del cielo entonces Jesús enseguida le va a decir bueno, vayan a peñar tú y vayan a peñar porque les llama a un evangelio también a una noticia de conversión preparar el camino preparar el terreno porque aún imagina ustedes venían de yara y sin embargo entonces ellos hacen dice ese racionamiento si le decimos que es de Dios así nos va a contestar ¿por qué no lo escuchan entonces a Dios? a través de Juan el Bautista y si le decimos que es de los hombres entonces a la cuenta de ese es peligroso porque todo el pueblo sabe muy bien que Juan el Bautista no está predicando ni diciendo cualquier huiroré y todos ellos lo consideran y se dan cuenta de que él verdaderamente es un profeta así como también estaban viendo en realidad en las palabras y en la exigencia de Jesús solamente queridos hermanos y con esto concluimos esta reflexión y la que va más profundamente a nuestro corazón y a nuestra vida el asunto es que esto nos exige a nosotros es una exigencia profundísima porque cuando ellos responden nosotros no sabemos quiere decir que ellos o nosotros queridos hermanos nos estamos haciendo el famoso ñembo ña ñembo y entonces nos estamos queriendo lavar las manos nos estamos nosotros simplemente alejando de una respuesta que sabemos muy bien que sabemos que tendría que ser bueno es de Dios verdaderamente y lo que tú estás haciendo Jesús también es una propuesta que viene del Señor que así sea que así sea 6 7 8 9 8 10 15 16